Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche en este bello programa Compartiendo la Visión Edición Especial. Tenemos vía Skype, desde Argentina, el artista que personificó a nuestro Luis Palau, Gastón Paul. Hola a todos y a todas. Va a ser un placer compartir con ustedes esta charla. Los invito a que podamos compartir a través de esta charla la Palabra de Dios. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. ¡Nos vemos!